Si acaso tu no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír Si no quieres hablar, sin tener que ver tu voz, utilizando el corazón Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene aquí un porqué, un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir y una vida hay que arrancar de brazos desde un final A veces siento al despertar, el sueño es la realidad Bebé, canta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Grita, escucha y aula, salto para ello el corazón Siente que la lluvia besa tu cara cuando haces el amor Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo del único actor Si acaso tu opinión va en un sí o un no, y no sabes rectificar Si puedes definir el odio o el amor, amigo que desilusión Todo es blanco, negro y gris, todo depende del mar Busca y aprende a distinguir La luna puede calentar y el sol tus noches sacunan Los árboles mueren de pie He visto un valentía llorar Al ver sus aguas ir al mar Bebé, canta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Grita, escucha y aula, salto para ello el corazón Siente que la lluvia besa tu cara cuando haces el amor Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo del único actor Música Música Gracias por ver el video A ver si siento al despertar El sueño es la realidad Bebé, canta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Grita, escucha y habla, usando para ello el corazón Siente que la lluvia besa tu cara cuando se hace el amor Grita con el alma, grita tan alto Bebé, canta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Grita, escucha y habla, usando para ello el corazón Siente que la lluvia besa tu cara cuando se hace el amor Grita con el alma, grita tan alto Que de tu vida tu seas amigo el único actor